como están gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo en el vídeo anterior hablamos de que la motivación tiene un motor y esa motivación la eléctrica una planta eléctrica no tiene electricidad genera electricidad y la genera por medio de lo que viene de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera entonces ya tenemos el concepto número uno de estar motivados está claro es muy importante lo que usted recibe de afuera hacia adentro hacia afuera que es una de las cosas que nos ayuda para que esa planta eléctrica que somos nosotros y generamos esa energía siga funcionando y demás lo primero que tenemos que tener en cuenta es ser bueno en lo que usted hace sea lo que sea que usted haga usted debe ser un máster en eso si usted es un músico debería tratar de ser lo mejor que puede en su música si usted es un cocinero cocinar lo mejor que usted pueda si usted es un carpintero puede ser el mejor carpintero si usted es un doctor puede ser tratar de ser el mejor doctor es tan importante para la motivación sana y productiva ser bueno en lo que usted hace pues se imagínese que usted es un doctor un porcentaje muy pequeño de la gente que nosotros conocemos estudia medicina pero imagínese usted que por su trabajo el cual le pagan y le pagan bien usted logra curar a alguna persona o a una persona que le va a agradecer para siempre o el resto de su vida el esfuerzo del estudio suyo y del trabajo suyo ahora usted podrá decir pero esos son los doctores yo yo soy un simple carpintero como entonces un carpintero puede estar motivado por la excelencia de su trabajo vea que sencillo vea entonces viene este señor y le dice que a usted usted es un buen carpintero y le dice que tiene un problema en su propiedad en su casa y que por el problema que él tiene y la falta de dinero no está muy agobiado tanto él como el resto de su familia entonces le dice a usted que si por favor le usted podría solucionarle ese problema que él que esta familia tiene y usted es el carpintero que va a la casa de ellos y se fija muy bien en qué es lo que están necesitando y de repente usted por ser tan bueno en lo que hace logra solucionar el problema de esta gente nunca se sienta mal si en todo trabajo usted no gana bien nunca se sienta mal si muchas veces usted tiene que regalar su esfuerzo nunca se sienta mal si usted a veces piensa de que no le pagaron lo que usted debería haber ganado acuérdese cuando usted da lo mejor de sí cuando usted da lo mejor de sí va a haber un gran nivel de energía y esa energía va a estar adentro acuérdese no todas las veces se va a ganar dinero en lo que usted hace no todas las veces se va a hacer rico usted de su esfuerzo muchas veces la recompensa va a ser ese gran agradecimiento de la gente aquí y y y y y y y y